Hallaron residuos clínicos en la vía pública otra vez. Ingresé la mano al papelero que estaba casi vacío y ahí encontré una bolsa con jeringas y residuos patológicos. Lamentó Laura Vedero, de la Dirección de Barrido y Limpieza. Ayer me encuentro haciendo mi trabajo, en el cual me encuentro en un cesto de lo que es un papelero. Jeringa, guante, gasa, algodones, o sea, todo lo que son cosas patológicas. En Ayacucho, entre Colón y Rivadavia. Es un peligro para nosotros que todos los días pasamos limpiando. La basura se saca, muevo la bolsa y me encuentro con que sale una jeringa. Y se me pasan muchas cosas por la mente porque tengo a mi mamá con muchas enfermedades. Porque no sé a quién le sacaron sangre, por qué era una jeringa con sangre. Una pinchadura de esas, uno no sabe. Varias veces, o sea, he encontrado guante, barbijo. Cosas que no se debería tirar en la calle. Más en la situación que estamos. Hay que pedirle a la gente que tenga mucho cuidado con eso.